2, 2, 3, 2 2, 2, 3, 2 2, 3, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Gracias por ver el video 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 Y que siga Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Bueno Gracias por ver el video Y... Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y... 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! ¡Buen provecho para todos! Un saludito a la gente linda de Barcelona que están por ahí, a la familia Tromboranga que están por ahí disfrutando ¡Excelente! Bueno, seguimos. Este tema acá prácticamente se va a tocar acá Es un tema Un saludito a Eris Pérez que está cumpliendo a nuestro hoy ¿Dónde está Eris? Ok, felicidades para Eris ¡Arriba! Este próximo tema que vamos a interpretar es la primera vez que se va a tocar acá Este... en Puerto Rico tiene unos excelentes músicos que yo creo que le damos un fuerte aplauso a Dios, por favor Por favor, por lo que se sienta Nosotros, si sabes Este tema lo grabó Manny Oquendo con el Conjunto Libre originalmente lo hizo un cantante venezolano aquí yo le tengo mucho cariño y le tengo mucho aprecio Guacuzzi pero lo soñé lo hizo un gran cantante que levanta con nosotros que perteneció al Conjunto Libre y con el Apolo Sábado el Señor Tempo Alomar así que... yo no sé si usted va a levantarse a bailar de esta silla porque este tema tiene un suiter carajo tiene un suiter carajo y tiene que ver con el Changón de María María Changón en inglés María Changón así que... para que vale mi disfruta a ver si me sale esto con el Beltrú de la Comunica de la Comunica la Comunica de enlistar de Amunica del Sol de la Comunica de Montenrique de la Comunica del Sol ¡Gracias! 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 ¡Gracias!